Vengo del rancho y voy para el rancho Ya ha pasado verdad, que sientes que estas atrapado en el pasado verdad Envocado con el álbum estancado en tu man, había fueras un crema, solo has pensado en tomar Un poquito de sol, por muchísimo alcohol, da un equipo de front on, you know licking my bull Suena piquidad, no, lo otro chidi hat, no, prendo un CD con una pachita dentro del vampo Pídame lo que sea, pero que por favor, solo hay una cosa en que hago, tienes esto namo De todo lo que me hago, hasta escrito de todo, y si no me las pego demasiado, me lo chingo de jugando, ¿sabes? Salgo con el impermeable, porque si no es la Julia de Agosto, la de pinches down Encaramado con los pits de mighty, haciendo lo que quiero, sin perder la shit, ya No, no Tengo que hacer todos los fines del mes Ya quiero empezar hasta acabar al revés Todos sabemos que el verano es una fiesta Donde todo el mundo pierde la cabeza Pasan bien las cervezas y que comencen a perder El festejo que es un único y que el verano ya empieza No se te ocurra regresar, no me interesa Esta noche es mía, a mí nadie me molesta Es mi lera, no va a ser todo mío Habrá en otra botella que el sol ya se vino No quiero saber nada de tus ríos Aquí ando caminando con todos mis amigos Estaba mi mujer que te pone celosa Le hace dos ojitos, pero yo quiero Otras por el sol y hotel Les hago lo que quiero, se encierran en mi cuarto Saludos en un día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!